El presidente de la Asociación de Municipios Cruceños ha pedido celeridad al gobierno tomando en cuenta que este departamento es el más afectado por la pandemia. Ante la emergencia que se vive a nivel nacional por el rebrote del COVID-19, el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz señaló que el gobierno nacional debe agilizar la ayuda a los diferentes municipios, sobre todo en el departamento de Santa Cruz, que es la región más afectada por el coronavirus. Y esto ha sido claro, ustedes han escuchado, que el gobierno nos está dejando en las manos de los alcaldes la enfermedad, cuando ni siquiera nos dan un barbijo y ni un ítem. Entonces esto es una irresponsabilidad por parte del gobierno, yo no sé cómo le irán a manejar la enfermedad, esperemos que no sea de verdad lamentable la situación de aquí unos meses, porque hasta ahora el gobierno saca un decreto nacional de acuerdo a la realidad de la enfermedad en el país. ¿Se sienten solos ustedes? Solos, solos, nos están dejando que nosotros seamos los chicos malos, que nos peleemos con la gente, que ofendemos la economía, que paralicemos a los pueblos, cuando son ellos que tienen que darnos directrices a través del gobierno. Más adelante se refirió de cómo los diferentes municipios en el departamento de Santa Cruz están encarando el rebrote del COVID-19. Como todavía no estamos a nivel de Santa Cruz, nosotros estamos en índices muy bajos de la enfermedad, y creo que, claro, que si esto se desborda, vamos a tener que tomar otras decisiones. Y estamos esperando que el gobierno se pronuncie. Cuando hacíamos nuestros COIN, nos basábamos en los decretos nacionales, parece que al gobierno nacional no le está importando la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que nos está dejando en que nos cuidemos solamente los municipios y seamos los municipios, los chicos malos, en encapsularnos, en declararnos en cuarentena, cuando aquí hay un gobierno nacional que tiene que dar las directrices para que nosotros nos podamos guiar.